¿Cómo se inscriban en el premio? Nosotros nos presentamos, tenemos la oportunidad de recibir retroalimentación, lo visiten, no lo visiten, se ha nominado, no se ha nominado, no importa. Siempre se recibe retroalimentación, muchas personas reciben seguimiento, acompañamiento y eso es lo más importante. Los invito a todos a participar en la próxima convocatoria.